Grupo Cero Televisión Claro, claro Alejander dice Si has nacido Ama Y yo digo, ¿quién ama? Escribe Es decir, que no sabemos quién tiene razón del todo Porque tendrían que escribir todos Que el Estado de Salienta La maestra del primer ministerio de Salienta El profesor de la secundaria de Salienta El profesor universitario de Salienta El Estado, la televisión Para que nadie escriba Para que nadie ame Para que nadie pinte Para los gobernantes Para gobernar Las porquerías que hacen Para que las porquerías que hacen Tengan adictos Produce estupidez El entusiasmo es fundamental El entusiasmo es fundamental hasta para no morir Escribieron versos Escribieron versos Que al leer mis prosas Escribieron prosas Que al leer Bueno, con la pintura es evidente Porque como está ahí En internet Y se ven La gente que me dice Pinto como usted Fíjese Le gusta No 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 le gusta Porque Bueno, hasta con el amor Yo soy así Yo hago las cosas fáciles A mí me llamaban El facilitador Cuando era jovencito Porque yo facilitaba Hasta la Hasta la guerra Contra el capitalismo Y la guerra Yo facilitaba las cosas Porque yo creo que las cosas son fáciles Que entre la neurosis y el estado Hacen las cosas muy difíciles Para que nadie pueda vivir bien Bueno, me psicoanalicé desde los 17 años Eso me ayudó Me fui a psicoanalizar Porque dos mujeres se querían casa conmigo Pero no las dos juntas Cada una por separado Entonces yo dije No, esto lo resuelvo solo con el psicoanálisis Me enviaba el psicoanalisis La incompetencia entre las dos mujeres Me llevó al psicoanalisis Pero yo era muy jovencito Y la miraba con mucha simpatía El psicoanálisis Yo me acuerdo que el primer libro que leí Fue a los 14 años Psicología Psicología del yo Y no Psicología de las masas Análisis del yo Pero a los 14 años que lo leí Lo encontré en un libro viejo De papel, obras seguras Y claro, me entusiasmó mucho Y después me habían regalado Las obras de Freud Que las tenía en una más Que la única que la leía Era ella Hasta que cumplí 13 años A los 13 años Vino y me dijo Mira Este es un hombre muy inteligente Vas a aprender muchas cosas Y claro Yo me lo comí Era un regalo de mi mamá Era como si me iba a sacar una teta Y me la diera ¿Entiendes? Es decir que lo leyó bien Lo leí bien Lo mamé total Después un gran poeta Siempre generoso Si el tipo no es generoso No es un buen poeta Si es envidioso Si no deja crecer nadie al lado Porque tiene miedo Que lo supere Entonces es un mal poeta Sartre Que nunca pudo a la poesía Tenía miedo De que en el siglo que viene No me leyera Y acertó No lo lee nadie Qué mierda Lele existencialismo Pero no Yo no tengo ningún miedo A mí me van a leer Dentro de 80 siglos Porque Porque yo veo el futuro Veo Tengo visión transcósmica Que es la visión Que tenían los indígenas Cuando fumaban yerba ¿No? Yo fumo yerba Nada más que por eso Porque los indios Con la yerba Tenían una visión transcósmica Que iba más allá De las montañas Hay una canción mía Que dice Y si la yerba No me da nada ¿Para qué la fumo? Dice Nada daré Pero algo limpiaré Estaparé tus oídos En tus ojos Pondré luz Y el milagro de tu piel Estaría de tu amante No de la yerba La gente a veces Fuma yerba Para hacer el amor Nada ¿Qué vas a hacer El amor con yerba? Poné a De florcita Así que dice Mírame acá Y dice Uy qué lindo malvón Le decís vos Bueno Me da pena Confesarlo Pero Yo gozo mucho Entonces Yo está en la escritura Yo no transmito Plaza No transmito Quietud El placer El placer Es pendiente A la quietud La gente Fuma marihuana Y se rascan los huevos Los indios Fuman marihuana Y bailaban Tres días seguidos Que según Según lo que yo le pongo A la droga Es la droga ¿No? Es decir Por ejemplo La gente que toma cocaína Que yo tengo varios pacientes Se da cada hora Se da cada hora Pero eso es porque No soportan El efecto De la cocaína Que en realidad Es un efecto Despertador Pero como no lo soporta Entonces se da cada hora Para darle razón A cocaína Cuando la cocaína Ya tiene sus razones No hay que darle ninguna razón Una vez Yarreta ya murió ¿No? Y una vez Leí mi libro Va Elogió mi libro Freud Lacan Uno Y me dice ¿Qué? Él ya se había hecho Lacaniano Y me dijo ¿Qué? Enseñás topología Todavía Y yo le dije Yarreta ¿Tú Transmites contenidos? Porque yo lo que transmito Es el deseo de leer Y Yarreta Era un gran hombre Un gran epistemólogo Bueno Hablando tú un poco Se murió Yarreta Se murió Juan Carlos Ebrard Soy el único epistemólogo vivo Pero el problema Es que la epistemología Ya no me interesa No sé si el mundo Se ha quedado Sin epistemólogo Sin pistola No lo sé Pero Algo falta en el mundo Bueno Está en una mano La escritura Que yo considero Que un chaval De 15 años Que no escriba Está tan enfermo Como un niño De 4 años Que no habla Les voy a dar Un ejemplo terrible Los hombres Generalmente dicen Uy como me la follé Gozó como una loca No Gozó como una loca Porque yo soporté Que gozara Yo no le hice nada Ella goza sola La escritura es lo mismo La escritura se escribe Me toma a mí Yo soy un boludo Que está ahí Sin hacer nada La escritura me toma No que yo tomo la escritura Y hago lo que quiero con ella Bueno Sin hombres como yo No habría mundo Para quien Copérnico Descubrió Que la tierra Giraba alrededor del sol Para quien Nada Después Algunos poderosos Toman el descubrimiento Científico Que no era para nadie Que era para todos Y hay países Que no tienen sol Y hay países Que no tienen agua Y hay países Que no tienen leche Hay países Pero son los poderosos Siempre un hijo de puta De tú Lo vio Perdóneme Por la mala intención De la palabra No hay madre de puta Pero hay hijos de puta Eso hay que tenerlo en cuenta Bueno Siempre Te estoy diciendo Que siempre hay hijos de puta Aunque no haya putas Pero No Pero sí Vamos a vivir mejor en el futuro Además Por ejemplo Cuando yo digo Va a alcanzar el futuro Es que mi escritura Va a alcanzar Los paradigmas De mi escritura ¿No? Se escribe Trabajando No se nace escritor Se pinta Con la mano No con el cerebro Yo le puedo asegurar Triunfal Porque cada entendido Que lee mi obra O cada entendido Que lee mi cuadro Dice eso Entonces yo estoy seguro No solo porque Estoy seguro Estoy seguro Porque hay mucha gente Que está segura Hay una nota Que me hicieron Por el premio Nobel Que dice Menaza Hubiese sido Si hubiese sido El premio Nobel Hubiese invertido Hubiese destruido La manía De que un escritor Escribe Porque él hubiese Demostrado Que su premio Era grupal Era Un hombre solo No vive Y si vive Vive como una mierda Hasta en la película De los malos El malo está preso Y si está solo Queda preso 80 años Si tiene amigos Lo liberan Bajar Lía Y Leopoldo de Luis Dos grandes poetas Y dos grandes críticos Además Bueno Leopoldo de Luis El mejor crítico Que nunca tuvo España Ellos dos Decían que yo era Muy generoso ¿Y saben por qué lo decía? Porque dice Menaza tiene tanta habilidad Para producir las cosas Como para mostrarlas Los creadores No muestran Yo me acuerdo Que entré una vez En el taller De un pintor Y el tipo tenía Una cortina Y me dijo ¿Qué hay ahí? No, no Son cuadros no terminados Y dijo No me quería mostrar Cómo empezaban los cuadros En cambio Yo muestro a todo el mundo Cómo empiezo Y cómo termino los cuadros Cómo empiezo Y cómo termino un poema Aquí estoy Vengo a parir La humanidad Decía el tipo ¿No? La escritura Si hay escritura Está transformada La sobredeterminación Lo que pasa es que Después no te dura eso Si escribes un poema Y después Al otro día Te haces la puñeta Al otro día Te haces la puñeta Siempre hay sobredeterminación Pero La escritura El momento La escritura No tiene clase social Cómo no tiene enfermedad Porque fíjese Van Gogh Que era loco Y si no Cuando pintaba Era un pintor De la gran puta Dylan Thomas Vieron borrachos total Pero cuando escribía No se notaba Cuando estaba borracho Y cuando estaba cuerdo Que la dificultad Para escribir Para pintar Para hacer arte Es esa Es que vos querés ser el pintor Entonces no podés ser pintor Vos querés ser el escritor No podés ser el escritor Pero si te dejas llevar Claro Hay que dejarse llevar Aparecen cosas escritas Que nunca pensé Aparecen cosas pintadas Que nunca vi Y eso la gente no lo soporta Y eso la gente no lo soporta Yo lo soporto Porque tuve 20 años En psicoanálisis Con psicoanálisis Y después me psicoanálisis Porque contar la verdad Decir la verdad Se hace un gran paso ¿No? De psicoanálisis La gente tiene vergüenza Entonces oculta Oculta como escribe Oculta como ama Oculta como pinta Oculta Porque tiene vergüenza No son pintores Son niños jugando con la caca Porque un pintor De que va a tener vergüenza Bueno Usted me está enseñando todo Nadie la ve Pero Yo tengo que soportar La visión Extrahumana Dale Sí Yo soy de una familia pobre Trabajadores Pobres Trabajadores Mi madre tuvo que ir a trabajar Yo me acuerdo que Mi papá me hace a la comida Y siempre hay más comida ¿No? Hasta ahí me di cuenta Que mi mamá trabajaba Pero A mí me llaman El magnate de la poesía Ella no tiene nada que ver Que yo viniendo De una familia pobre Soy el magnate de la poesía A ver si puedo entender Me acuerdo Cuando bajaría Llamó a un periodista De Mar del Plata Le dijo Mira te envío amenaza Es el hombre Que más dinero gastó En la poesía Así me mandó el tipo Yo gané fortunas No tengo nada Bueno Sí Tengo Tengo una casa Donde vivir De vez en cuando Vengo tres días Cuatro días A este hotel Porque la gente Me llama doctor Yo hago de cuenta Que estoy en el hospital Y de esa manera Revivo Mi adolescencia Mi cuerpo Elena Elena por ejemplo Está identificada conmigo ¿Saben qué? En la letra de médico Que tiene Que no se le entiende nada Bueno pero Con el amor Pasa lo mismo Una vez Un periodista Me dijo Yo no tengo amante Le digo No Yo no tengo tiempo Para tener amante Y yo le dije No Me está mintiendo Usted no tiene amante Porque si tuviera amantes Aparecería el tiempo De esos amantes Con la escritura Pasa lo mismo Si me siento Acribido El tiempo de la escritura Este es el tiempo De la entrevista ¿Dónde estaba Este tiempo Señorita? Lo estamos fabricando Es el tiempo De la entrevista No hay un tiempo Que sobra Para hacer entrevista Un tiempo que sobra Para hacer poesía No Me pongo a escribir Y produzco el tiempo De la poesía Porque la poesía Realmente es Una manera de leer Bueno la verdad El psicoanálisis A mí me ayudó mucho Pero siempre estuvo Acompañado de la poesía Siempre El entusiasmo Que yo tenía Por Freud ¿No? Era grande Pero aumentó El entusiasmo Cuando me enteré De que le habían dado El premio Get de literatura El único premio Que recibió Freud En su vida Mirá que escribió obra ¿No? Fue el Get de literatura Porque su obra Estaba bien escrita Yo decía Usted lee Está bien escrita No es Mi escritura es La lee cualquiera Es fácil Ahora estoy educando A varios Empleados Del casino ¿No? Y le regalo libros Y los chicos Vienen contentillos Y dicen Que es fácil Que es leerlo No sé si entendí O no entendí Doctor Pero la lectura Es fácil Porque no es Escribirle al pueblo Hay que ser pueblo No vio los poemas De los indios Que tengo yo Un cacique indio ¿Sí? Un día preguntó ¿Y esos poemas El indio que escribió Eso de qué tribu es? Le leyeron los poemas De los indios Al cacique En un encuentro Que hicieron los mapuches Carlos Galaterní Mi amigo Carlos Galaterní Mi amor Carlos Galaterní Que lo extraño tanto Llevó los poemas Esto ahí A la convención Mapuche ¿Qué tribu es ese indio? Y el otro se cagó Y dice No No salió nunca De Buenos Aires Yo no conozco Tanto a la mujer Solo Cuando soy una mujer Pero Tenga cuidado Mire La mujer Fue muy reprimida Y es muy reprimida Tanto Que solo se escribe En posición femenina Que fácil sería Para las mujeres Escribir Y sin embargo No fue tan fácil En el mundo Recién ahora La mujer está escribiendo Recién ahora La mujer está hablando Pero Freud Tiene la culpa Freud le dijo A la mujer Habla Hable Si no habla Se va No la puede atender Y a ti más Tuvo que hablar Bueno y mirás Ahora te dice Escriba Y si no escribiste Echa ¿Por qué? Porque No puede ser Que seas un paralítico Sin ser un paralítico Que no puede ser No puede ser Que sufras un defecto Trascendente Sin tener el defecto Que eso lo formaron Los grandes escritores Españoles Y mundiales ¿No? Generaron esta cosa De que se nace Escritor La poronga No se nace nada Se nace Boludo Total No puedes Ni Llévate la mano a la boca No puedes Boludo Total Quiere decir Que si vas a ser Escritor Se hace Escuchame una cosa ¿Qué existencia Tiene un polvo Si nadie hubiese Escrito de eso? Pensa El sabor Que lo decía La luna Es la palabra luna Si nadie hubiese Hablado del amor ¿Qué amor? Como el cuento Secretario Dice Querido Me besaste Entusiasmado Esta mañana Si claro Pensaba darte Un beso original Y yo le dije No mirá Esto está En el de Camerón En el Dan un beso Igual parecido Dice Así que Me dice ¿Cómo sabés vos Si no estuviste ahí? Está en los libros Querido Una vez En una entrevista Radial Creo Me dijeron ¿Usted cómo ha curado? ¿Cómo ¿Cómo se quiere más? ¿Como poeta? Como poeta Porque como poeta He salvado más vidas Que como médico Que salvé varias Yo trabajaba En un hospital En una villa miseria Así que salvé varias vidas Pero Con la poesía Salvé más Bueno Más o menos El amor En la poesía Porque Follando Follando Se van pagando Las cuotas Pero Pero los animales También follan Mi mamá Me decía Un día le dije A mi mamá ¿A dónde vas? Dijo Voy a follar Le dije Y dijo ¿Cuándo va a ser Una cosa humana? Follar 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 Los animales Tenía razón La villa ¿No? Por eso yo Que Follo un ratito Y escribo un ratito Follo un ratito Y escribo un ratito Es muy difícil Muy difícil Muy difícil Era un artista Pero un maltratado De mujeres Maltrataba A las mujeres Que lo amaban Yo no maltraté Nunca A ninguna mujer El tipo El tipo dice Por ahí La enfermedad De la generosidad Fue por el amor Llega a decir eso Que me la construyó El amor La generosidad Eso por una Y por otro lado Hubo gente En mi vida Que fue generosa Conmigo Yo era amigo De un capitalista De juego Que levantaba Juego Al lado del Estado Pagaba más caro ¿No? El Estado pagaba 70 euros 70 pesos Por peso Y te pagaba 100 pesos Por peso Entonces claro Gran capitalista De juego Y un día Me quise ir De ese ambiente ¿No? Y del día Que me fui a despedir Y me dijo Mira Chachacho Me llamaba Mira Chacho Toda vida Toda vida nueva Necesita ir Me sacó un poco De billetes Del bolsillo Y me dio Un montón De dinero Para que yo Iniciara Mi nueva vida Y bueno Eso fue Después otra vez Generoso Cuando estaba Por nacer Alejandra Mi hija Alejandra Un señor Sandy Stein Mira me acuerdo De nombre Sandy Stein Un ejecutivo De IBM Me trajo Un coche Automático Un Playmoth Mirá Del tiempo Y me dijo Para que no tengas Que hacer cambios En la ciudad Para que no te ponga Nervioso Y cuando tuvo Por nacer la nena Por eso la nena Ahora tan espiritual Farnalmente espiritual Digo Me dijo Mira la nena Que no escuche Los ruidos De coche Vamos a alquilar Una quinta Para que escuche Los pajaritos Ves que fue generoso El tipo Cómo no voy a ser generoso Mi padre fue generoso Cuando yo me iba Me venía para España El turco Fue a la cuenta bancaria Y tenía Doscientos mil pesos En la cuenta bancaria Lo sacó Y me lo dio Y después se le caía Una lágrima Cuando íbamos Caminando del banco A casa Y le digo ¿Qué haces turco? ¿Estás llorando? Me dice Cuando un perro Se muere El amo llora No me Están me diciendo ¿Qué querés? Son mi hijo ¿No? Que siempre fui bien tratado ¿Cómo no voy a tratar bien a la gente? Eso lo explico A la autografía Fue a partir de venir a España Yo antes Siempre estaba rodeado De gente mucho mayor que yo Cuando llegué a España No sé por qué Mierda Soy el mayor en todo Siempre Tengo que ser de mayor En todos lados Al principio No entendía nada Después no entendí tampoco Pero ya acepté